¡Hola! Hola a todos y bienvenidos al Drinking or Wear Challenge Tengo aquí este estupendo vaso que voy a ir rellenando con todos los ingredientes que tengo a mi alrededor según lo que salga de esta bolsita Y así iremos probando cada 5 ingredientes un valido diferente Si no me gusta, me lo echaré por encima Y si me gusta, me lo beberé Muy de gusto Empecemos pues Primer ingrediente, vamos a ver ya Dr Pepper Aquí está Aquí echamos así Que las sillas se echan así Yo soy muy del norte Yo te alímano Es verdad Yo creo que tuve que tener esa base La terapé Andulias Bueno, son Baked Peans Del Departamento Internacional del Carrefour Por si sufres para mi salud de lo que sea Sabed que todo esto está certificado y que no va a pasar nada, ¿vale? Que todo está muy medido, muy medido por mis asistentes A ver... Twist and Drink Mira qué bonita botella Esta es una de mis favoritas Pues está muy bueno Y mirad, no es rosa Bueno, ahí he llevado un maquillaje muy salvaje Porque me gusta innovar, me gusta la selva y la sabana Como también he estudiado promoción con mi último single De Solidarity Song Que como sabéis es una canción Que hace que todos estemos juntos En este momento tan importante que estamos viviendo la humanidad ¿No? Con tantos problemas y tantos conflictos Y yo siempre pues he creído mucho en la solidaridad Y en la unión de los pueblos Pues este maquillaje un poquito evoca eso, ¿no? En este Hasta los cuatro juntos Ahí está Ya va a tomar un color precioso esto, ¿eh? Este va a estar bueno, ¿eh? De momento Salsa de soja No, pero sí, sí Oye, este es el caramelo Uf, es que esto tiene un buen aroma No tengo tardo Toma, es que la antigua he batido del día de hoy Oye, pues no huele mal, ¿eh? No te lo juro, huele mal De verdad Se lo me ha mojado la puntita Te lo juro, feliz que es asqueroso Ya está A ver, ¿cómo explicarlo? Un poquito de mi tipo sabe como chicle de sandía Pero el segundo lo vas probando Tiene un sabor un poquito más salado Quizás para una gota Entre el primero y el segundo plato Como suelto de limón Pero para ti tomas esto que está más elaborado He decidido que hasta aquí voy a llegar Porque no voy a probar más de esta mierda Así que... Bueno, voy a echar con el cero No voy a probar más de esta mierda Tengo unas jodidas por aquí Tengo unas jodidas por aquí Yo soy una mujer fuerte y me la muestro cada día Agua de pepinillo, ay esto si que huele bien, que bonita idea que tuve el otro día cuando decidí hacer esto, gazpacho, gazpachito, hay un aroma maravilloso en este baño ahora mismo, fantaserum, ahí está, vamos con el siguiente ingrediente de este segundo maravilloso batido, ketchup, bueno es gente, siempre primeras marcas, pavo, bueno esto si que no me lo he esperado tan pronto, pero aquí están los taquitos de pavo, esto que decir, lo batimos, allá que van eh, yo si no puedo después de esta experiencia ya me puedo dar, satisfecha de por vida, zumo de naranja, refrigerado durante todo en su transporte, este le da un toque un poquito más cítrico, como más tropical, el pavo con el ketchup hace una buena combinación, el zumo de naranja con, el zumo de naranja con la fanta cero, también hace una buena combinación, ahora si lo juntas todo y le pones gazpacho, pero como minú individual, lo trituramos, parece general eh, lo queréis triturar, este ya digo que no, no me lo voy a beber, porque los taquitos con el, no, uff, me estoy maleando, es que no lo voy a probar, echamelo por encima, esto lo hago por vosotros, me he pesado la cabeza, vale ya está, me cansé, me ha caído un agosto en la cara, bueno vamos con el tercer batido, Por favor que acabe esto ya pronto Monster Échame un poquito de monster Esto es como la vida, una caja de sorpresas Eh, mojito Mira, este tiene buena pinta, eh Esto, güey, que te cagas de bien, eh Que es mojito Estos nos los voy a estar, Lina, lo vamos volviendo nosotros Claro que sí Esta es una mezcla que para una fiesta O una despedida de soltero O un viernes noche Pues te puede Salvar la vida Nata, nata montada Bueno, la nata montada la vamos a dejar para el final Porque así, eh, va a ser un cóctel maravilloso Va a tener una pinta preciosa Ahora toca helado Bueno, es helado derretido Ya está, tío Cosa más bonita Mayonesa No, es que no es justo Es que esto me gustaba Pues mira, vamos a hacer una cosa, lo voy a probar ahora Le voy a echar la nata Es un poco trampa lo que estoy haciendo, eh Pero entendente que una amiga a veces, pues, se tiene que tomar sus... Sus libertades Esta topa de rojo No Me ha dado ahí un rebustillo Pero está bueno, eh Pero está mejor que los demás, eh Que esto no me da ganas de botar Hasta que le eche la mayonesa Por encima Es preciosa ¿Qué más? ¿Qué pollas ya, coño? No, es que el color es precioso Lo que pasa es que la mayonesa vea Pero eso no está tan mal, eh ¡Ay! ¡Qué experiencia tan bonita esta, no? ¡Oh! ¡Qué bonito! Este me ha gustado mucho, chicos Venga, que vamos a con el perillimo ya Mira, se ha acabado cuatro papeles de golpe El primero es cerveza Coca-Cola lime Pues esta es una Coca-Cola para vegetarianos Que se vende en el extranjero Y yo como soy VIP Pues ya sabes que en las divas tenemos un poco trato de favor Nervinada de naranja Y ahora vamos con El wasabi Esto pica, ¿no? En la piel Mira, pues un maquillaje así Luego Pues le echamos un chorritito No, le echamos un botón Caramela líquida Siempre hay un ingrediente que la fastidia En este caso Es el wasabi Esto ya va para adentro todo, eh Esto me lo he hecho por una pierna O sea, ya te lo digo Dios, pero que esto es tóxico Tengo que probarlo Ay, no me hagas esto No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? Es penitera Es penitera Que me huele Gracias Pues ahora vamos con el caldo de verduras Bueno, mientras mis asistentes me van abriendo el parro de verduritas Voy a sacar el siguiente ingrediente Rapsola de frambuesa Gravy Coca-Cola cero Y leche condensada Vamos a echar la leche condensada Para que el caldo de verduras Esto es una experiencia preciosa Con el levita sirve Que es más casero, ¿no? La salsa de carne Esto es una salsa muy fritamblesa El wasabi escocia muchísimo en la fiesta Entonces no os aconsejo que os le echéis por encima Esto es una fiesta Bueno, pues Ha sido un placer Esto es muy sexy El gravy por encima Como si ya fuese una patata frita Espero que os haya gustado este challenge Si es así, dadle manita arriba Suscribiros a mi canal Y seguidlo en mis redes sociales Como colofo final Y para satisfacer las necesidades Y los deseos también de mi equipo Voy a echar un poquito el resto de ingredientes Hasta ahora la verdad es que no he podido probar casi nada Yo también tengo que decir que tengo el estómago muy fino El cacao en la Los copos de harina Esto es una cocinada Nunca lo hagáis porque es asqueroso De verdad O sea, no Un poquito de De bolsanitos Un poquito de mostaza Bueno, vamos a ver qué tal están los mejillones Mira qué bonitos Qué bueno Huele muy mal Ay, qué bonito Qué color más bello Es naranja No No Hostia, qué bien huele ¿Qué quieres probarlo? Eh, la verdad Es que me hacéis más cosas Tengo que probar esta mierda Es que no puedo No, no puedo por el amor Tíramelo 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 Bueno, pues ya está Es que bueno Tíramelo Tíramelo Bueno, pues ya está, ¿no? Es que bueno Voy a decir que sí lo he hecho Pues hasta aquí el reto de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dadme una manita arriba Seguidme en mis redes sociales Y no olvidéis suscribiros al canal Un besito Y nos vemos En Claudia O'Neal ¡Qué asco! Me he tocado la boca Voy a tocar No, deja de salir Nunca más Siempre me dijo que no Y no lo siento No acabo igual ¿Qué tal estoy? En el vlog de hoy No Hola a todos Y bienvenidos Al wear it or drink it challenge No, es el drink it or wear it, ¿no? Es que estoy muy nerviosa Hace mucho que no hago esto Ale Cierro la boca Ay, ay, ay Ay, pero me encanta Pero parece que me ha picado un mosquito Para, no hagas eso ya más Ya puedes parar de hacer eso Ay, no puedes parar de hacer eso Que pares